Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Qué bonito es vivir esta ilusión Que ha robado mi calma y mi razón Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Te lo digo Te lo vuelvo a repetir Que tu amor Solo será para mí Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Esa chica es mía Casi, casi mía Música Música Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Te quiero tener aquí Para tocarte, para besarte, para hacerte feliz Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Una atracción algo especial De ti me quiero enamorar Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Con mi amor que estoy aquí Para entregarte todo lo mejor de mí Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor